Nos vamos para Medellín con Sebastián Palacio, nuestro ojo en esa ciudad, en esa región. Sebastián, ¿cómo amanece la ciudad y la región antioqueña? Juan Diego, televidentes, muy buenos días y les cuento que un incendio se presentó durante la madrugada. Se repite porque durante la noche anterior se había presentado esta conflagración y ayer nuevamente iniciaron la llama. Las autoridades investigan las causas de este incendio y no descartan manos criminales. La fuerza de las llamas generaba pánico y la emergencia parecía no acabar. En menos de 24 horas en esta fábrica ubicada en el barrio Prado, centro de Medellín, se registraron dos incendios que consumieron más del 50% de los insumos. El fuego amenazaba con llegar hasta las viviendas y locales vecinos. Comerciantes de la zona tuvieron que evacuar. Tenemos que evacuar toda la planta, mover maquinaria, mover popelería para que no resulte en muchos más daños. Son las 12 de la noche y a esta hora el Cuerpo de Bomberos de Medellín trabaja para controlar la conflagración que ha consumido gran parte de una fábrica de cosméticos. En la fachada se encuentra una vivienda colonial. Tenemos acá tres camiones de bomberos con 17 hombres en el control. Estamos aplicando labores de remoción y enfriamiento para que quede totalmente extinguido el fuego. Las autoridades investigan la causa de los dos incendios. Estamos investigando, estamos mirando las evidencias, no podemos determinar las causas, pero estamos en ese plan. Las llamas alcanzaron hasta 10 metros de altura. Gran parte de la estructura que es patrimonio de la ciudad quedó en cenizas. Gran parte de la ciudad quedó en cenizas.